¿Qué es la relación de las mujeres con el derecho? En general con los derechos humanos es un tema muy difícil, parece haber mucho avance en cuanto a la protección de derechos tanto a nivel internacional como nacional, pero como veremos hay muchas críticas que hacer hacia esa aparente protección. Nosotras en Flaxo tenemos una perspectiva que sí se basa mucho en temas internacionales y nacionales, pero somos más bien críticas de muchos de estos aspectos. Nosotros siempre usamos como brújula cuando vamos a hablar de derechos humanos el artículo primero constitucional, ese artículo fue reformado en el año 2011 y le metieron una cosa que yo creo que los legisladores no sabían casi, no tenían idea de la cantidad de herramientas que le iban a poner. Ese artículo sobre todo este pedazo que dice todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, divisibilidad y progresividad. Eso ya es una cosa que tiene un desarrollo jurídico y teórico bastante grande. Aquí me quiero centrar en el tema de la universalidad. La universalidad siempre nos tiene que llevar a pensar dos cosas. Sí en igualdad, porque todas y todos tenemos derechos, es el derecho a tener derechos. Significa que todas las personas tenemos derechos, pero nos tiene que llevar a ponernos críticos y críticas. ¿De verdad son universales? ¿De verdad todas las personas gozan los derechos? ¿De verdad significa lo mismo para todas las culturas? ¿Significa lo mismo para las mujeres y para los hombres? Hay que pensar muy bien siempre que vayamos a decir que algo es universal. Porque eso a veces es lo que oculta y dicen, ah, porque es universal, ya estamos cumpliendo. Y oculta todas las personas que no están accediendo a las cosas. ¿Qué son los derechos humanos? Supongo que todos saben, ahora ya el lenguaje de derechos humanos es muy común. Está pasado también por muchas cosas que lo romantizan, que nos dicen cosas también malas. A los defensores y a las defensoras nos dicen que solo los delincuentes tienen derechos humanos y que nos las pasamos defendiendo a delincuentes. Pues se usa con una facilidad el término para describir cualquier cosa. No, los derechos humanos tienen que ver con un fin último que es la dignidad humana. Que nadie se ha habido definir. Pero ahí está, la dignidad humana, en todos los tratados, en todos los de la dignidad humana. ¿Quién sabe qué es eso? ¿Quién sabe quién lo puso? Pero ahí está. Ese es un fin último que se supone pactó. La humanidad. Y luego están estos valores intermedios que son muy importantes, muy liberales también. Libertad, igualdad, solidaridad y paz, digamos, esos son más valores. Y todo abajo están los derechos, los que conocemos como derechos propios de derechos. ¿No? La libertad, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a el que se les ocurra. Son formas de poder llegar y de lograr estos valores intermedios e idealmente la dignidad humana. Todos los derechos están conectados unos con otros. ¿No? Por eso cuando uno habla de violación al derecho a la vivienda no lo podemos separar de otros. Porque además los derechos van cambiando dependiendo de nuestro contexto y también de nuestro sexo, nuestra raza y nuestra raza. ¿No? El derecho a la vivienda para una persona que no tiene vivienda puede ser satisfecho, ¿no? Probablemente con una casa más chiquita que la que va a querer un millonario. Y él va a defender su derecho a su vivienda de seis cuadros. Esto es muy importante cuando hablamos de mujeres, ¿no? El desarrollo de los derechos de las mujeres, los derechos humanos de las mujeres son derechos humanos, partamos de ahí. Hay toda una falacia que dice que tenemos más derechos que los hombres. No, eso no es cierto. Tenemos los mismos derechos. Lo que pasa es que como no hemos podido acceder de igual manera, ¿no? Al trabajo, a la educación, por un montón de mecanismos, visibles o invisibles, han tenido que irnos poniendo algunas ayudadillas. Para dos cosas. O para ayudarnos a llegar a cierto nivel o para removernos los obstáculos que no nos dejan llegar. En nuestra generación ya no nos tocó a muchas lidiar con tú no vas a estudiar, tu hermano sí, ¿no? Ya no nos tocó, ya no nos... O sea, ya todas nacimos votando, teniendo derecho al voto, ¿no? Pudiendo elegir una carrera, usando pantalones, fénix, yendo así a trabajar. Pero a muchas mujeres no les tocó, ¿no? Entonces han tenido un desarrollo que lo que muestra es las grandes luchas de mujeres por acceder a los derechos. Pero el derecho internacional y el derecho en general no es una herramienta inocua, es una herramienta muy peligrosa, ¿no? El derecho es crear identidades, nos dice que tiene ciertos valores. Los delitos, ¿qué significan? Lo que el Estado considera nos causa un daño. Hay unos sobre los que hay enorme consenso, el homicidio, el secuestro, la desaparición de personas. Pero hay otros donde no hay consenso, y el Estado es el que decide ponernos ahí. Es una herramienta peligrosa, porque en base a eso se castiga. Se decide quién accede a cosas y quién no. Nos pueden dejar dentro o fuera del sistema educativo, del sistema de salud, dependiendo de cosas jurídicas. Y esas cosas jurídicas tienden a expulsar a las mujeres. ¿Explícita o tácitamente? Hay muy pocas leyes ya que son... O sea, ya es muy raro encontrarte una ley abiertamente que impida algo a las mujeres, pero todavía las hay. Todavía las hay. La violación entre cónyuges, por ejemplo. Se persigue solo a petición de parte. No se persigue de oficio, como si te violó un desconocido. ¿No? A petición de parte de la ofendida. Si tú no denuncias que te violó tu marido, aunque alguien más sepa, no pueden proceder legalmente. Tienes que ser tú. ¿No? Tienes que ir a decir, me violó. Y pues eso es muy difícil. Hay cosas todavía que tienen que ver con cosas... En algunos estados, los códigos civiles, los hombres de 14 años, aunque sean menores de edad, pueden casarse. Pero las mujeres de 14 años pueden casarse con permiso de su papá. Solo con permiso de su papá. Todavía encontramos a esas ahí que nos dan risa, pero todavía están. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de género y derecho, porque la crisis que hay de violencia, porque hay violencia, matan a nueve mujeres al día en este país, desaparecen a no sé cuántas más, y muchas más, somos víctimas de todo tipo de agresiones, han llevado a ser un uso desmedido del derecho penal. Como si el derecho penal, y en general el derecho, fuera una herramienta de cambio social. Yo me siento muy chida por ser abogada de derechos humanos, pero no cambia nada. El derecho hace individuales los conflictos estructurales. Los individuales, el derecho penal, por eso es peligroso. Cuando queremos corregir un problema estructural, todas las mujeres sufrimos violencia, ¿qué hace el derecho penal? Lo hace caso a caso. No va a arreglar todo el problema, se sanciona uno a uno. ¿Cuándo vamos a acabar? Nunca. Y dos, ¿eso cambia? Meter a la cárcel a una persona necesariamente nos va a cambiar. No, las cárceles no reeducan. No en nuestro país. ¿No? En otros países puede que sí, en el nuestro no. Entonces hay que tener mucho cuidado siempre que apelemos hacia el derecho, porque el derecho a veces no es amigo de las mujeres. Ahora que está en discusión estas cosas del feminicidio, que ha ido avanzando como tipo autónomo, se le han ido poniendo más años cárcel y más cosas, luego nos genera un poco de esquizofrenia, salir a decir, quiero un tipo penal, pero no quiero el aborto. No quiero que se criminalice el aborto. Entonces, bueno, ¿estás en contra o estás a favor del derecho penal? Tiene una relación complicada con las mujeres el derecho penal. Y en general el derecho. El tema de derechos humanos ha pasado de la generalidad cuando surgen los primeros tratados internacionales que están terminando. Bueno, pues la guerra, la Segunda Guerra Mundial, que se sientan los países y dicen, ya no vamos a hacer estas locuras nunca más, vamos a firmar una declaración universal. ¿No? Porque además las firmaron los dos grandes bloques y se consideró universal. Era muy general, ¿no? Es muy general, son derechos muy generales que en ese momento son los pequeños consensos que se pudieron lograr después de un periodo horrendo en la historia. Y eran derechos generales, para todos y todas. Después han pasado por un proceso de especificación. Y no solo los de mujeres. Se dieron, o sea, se empezó a notar que ahí estaban los derechos generales y que había todos unos sectores o grupos que no estaban viendo materializados los derechos que otros sí. ¿No? Entonces se han empezado a especificar en dos ramas. El derecho internacional tiene dos ramas de desarrollo. Imagínense que es un árbol. El tronco común, que son los tratados que son para todos por igual. Hacia la izquierda se desarrolló toda una rama por grupo. Ahí están mujeres, están niños, están personas afrodescendientes, todos los que son por grupo específico. Y luego todo otro desarrollo por problema. Las de tortura, desaparición. Se van desarrollando también por problemas específicos que no estaban encontrando su solución. En general, los derechos de las mujeres han sufrido un proceso de ultraespecificación. Se han desarrollado más que casi cualquiera. ¿Qué quiere decir eso? No es que el Estado sea más consciente. No, es que aún con toda la bola de leyes que hay, no logramos ni tener una vida libre de violencia, ni acceder por igual a muchos derechos. Hay tres visiones, digo, hay muchas olas, ustedes lo sabrán, sobre el feminismo. Para efectos legales, para los temas jurídicos, se han transitado, digamos, por tres... Hay tres corrientes principales que estudiamos desde el feminismo legal. Que luego las vamos a ver, que tiene que ver. Pero el clásico es el reformismo legal, la igualdad formal. Cuando estábamos empezando, las mujeres, las luchas, pues, ¿qué queríamos? Ser iguales. Él puede trabajar, yo quiero trabajar. Él puede estudiar, yo quiero estudiar. Él puede salir con sus amigos, yo quiero salir con mis amigos. Él se puede ir de casa, yo quiero. Era la pelea por la igualdad. Quiero ser igual a un hombre. Entonces, el feminismo igualitario dio lugar a todas estas cláusulas que van a decir, son iguales. Hombre y mujer son iguales. Pero eso tiene un problema. ¿Por qué somos iguales? Pues no. No somos iguales. No, o sea, habrá cosas en las que... Sí, pero hay otras que no. No somos iguales porque, de entrada, nosotras nos podemos embarazar. Y la maternidad siempre es un tema. ¿No? Entonces, ahí nos dimos cuenta, híjole, pues, no, no somos iguales. Entonces, ¿qué hacemos? No, pues, hay que pedir que se nos trate igual cuando proceda, pero cuando se tenga que hacer diferencias, que se hagan las diferentes. Femismo culturalo de las diferencias. Ahí se reconoce, cuando empezamos a decir, no somos iguales, se empieza a decir, el derecho es patriarcal. ¿Quién hace las leyes? Hombres. Ahorita ya hay más mujeres en los congresos, pero las leyes antiguas eran hechas por hombres. Entonces, ¿cómo se imaginaban a los hombres de aquel entonces, donde las mujeres no trabajábamos, que iban a hacer leyes sobre el cuidado de los hijos? Pues ellos, ¿qué, no? O sea, ahí la familia era, yo no voy a trabajar, usted se queda en la casa. Entonces, imagínense cómo quedaban esas leyes. O sobre el matrimonio. O sobre la maternidad y la lactancia. ¿No? ¿Se lo imaginan? Pues no. Entonces, empieza a decir, el derecho es patriarcal. Tenemos que empezar a permear el derecho y tienen que empezar a reconocer nuestras diferencias. Pero, esto ha tenido problemas. La imagen de la mujer en la ley, penal, por ejemplo, yo soy penalista. Si ustedes piensan, y eligen un día buscar un libro sobre derecho penal y mujeres, se van a dar cuenta que el 90% considera a las víctimas. Somos víctimas. Nuestro arquetipo del derecho es una víctima. Que nos tienen que cuidar. Entonces, ¿qué pasa en el derecho penal con las mujeres que llegan en calidad de acusadas? Que el sistema no sabe qué hacer con ellas. No, es como, hijos, es que tú tienes que llegar aquí como víctima. No como que cometiste un delito, no sé qué hacer contigo y entonces, como tú no tienes derecho a la maldad, porque eres dócil y dulce, porque eres mujer, ah, porque te portaste mal te pongo 10 años y más de cárcita o no. Hay estudios de sentencias que muestran eso. Ahora, la delincuencia organizada, ¿no? Que tenemos unos estándares de detención fatales, pero bueno, llega la policía, se lleva a todos los que estamos aquí. ¿No? Hicimos un análisis de sentencias de estos casos donde llegan enredadas y se llevan a todos. A las mujeres siempre les imponen entre 10 y 15 años más de cárcel, sin siquiera ponerse a investigar el lugar que ocupaban en la estructura delincuencial. ¿Y qué lugares creen que ocupamos en la estructura delincuencial? Cuidado. No somos sicarias, no somos choferas, alimentamos, secuestrados y delincuentes, lavamos la ropa, trapeamos los pisos. Eso hacemos también en la delincuencia. Entonces, es desmedido que se impongan esas penas. No son las autoras intelectuales ni las líderes de las bandas y además muchas veces estaban no solo cumpliendo un rol de género, muchas veces son hermanas, hermanas, madres, hijas, novias, ¿no? Y estabas ahí, te tocó estar ahí y te llevan. Por eso les digo, es una relación complicada. No se entiende como víctimas y entonces ¿qué pasa? Vienen estas cosas muy tremendas en las violaciones. ¿Qué se espera según el derecho de la reacción de una mujer que es violada? ¿Que se despienda o que se quede aquí? No, espérate, ¿qué despienda? Que luches, pero quedito. Porque si te defiendes duro, te van a acusar de acceso en la legítima defensa. Ya lo hicieron, hay un montón de mujeres presas por asesinar a su agresor y se considera exceso en la legítima defensa. Exceso en la legítima defensa, uno tiene derecho a defenderse cuando te atacan, es un derecho que todos tenemos, si alguien se va a meter a tu casa, tú puedes hacer lo que sea para defenderte a ti, tus hijos, tu patrimonio, tu casa. Cuando nosotras nos defendemos de un agresor, acabamos ahí, en la cárcel, acusadas de eso. ¿Y si lo aceptas? Si lo aceptas, te van a decir que entonces consentiste. Así es el derecho con las mujeres, por eso le digo, no defendamos, nos sirve, es una herramienta, claro que es una herramienta, todas tenemos derechos, todos tenemos derechos, pero hay que tener cuidado cuando lo defendamos como la herramienta, porque a veces nos hace estas cosas, ¿no? Nos hace estas cosas, en el derecho civil también nos hace estas cosas, o sea, antes uno no podía disponer de tus bienes sin permiso de tu papá y luego de tu esposo, tú no podías tener tarjetas de crédito, ¿no? O sea, hace estas cosas, el derecho, hay que tener, por eso, mucho distancia, con él, saber a qué tenemos derechos, saber cómo actuar, pero tener distancia. Ahora estamos, después de que ya vimos todas estas vueltas de decir, bueno, no somos iguales, somos diferentes, pero además, ese derecho que se ha construido desde un, una visión patriarcal pues acaba por perjudicarnos muchas veces y por limitarnos más las vidas, ¿no? Ya no tenemos estos límites tan claros, papá y nada, pero las leyes nos siguen limitando, ¿ok? El uso de nuestro cuerpo, muchas cosas, nos limitan mucho más que a los hombres. Entonces, ahora, está toda la corriente del feminismo radical, sobre la que pesan un montón de prejuicios y mitos, ¿eh? O sea, hay que tener cuidado también porque ahora ya las RAFEM son las peores del mundo mundial. Y no, o sea, en cuanto a muchas transformaciones que sí hay, de una cosa que nosotros les llamamos los derechos desestabilizadores, o sea, los que sí han logrado quebrar ordenamientos jurídicos y decir, aquí sí están las puras mujeres, ¿no? O sea, sobre maternidad van a decidir mujeres, ¿no? Sobre el cuidado, por ejemplo, el plan de salud. Eso han logrado. Ellos sí han hecho una teoría crítica, ellas, muy profunda, hacia todas estas disposiciones chiquitas que nos van impidiendo avanzar más o que nos van castigando por disponer de nuestra vida o de nuestro cuerpo. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Seguras? ¿Seguras? Los instrumentos sobre las mujeres. Hay muchísimos tratados y ustedes van a poder ver un poco cómo fuimos avanzando si leen los nombres de los tratados, ¿no? Los primeros instrumentos que son anteriores a la Declaración Universal, el primero fue la Convención Interamericana sobre la Concepción de Derechos Políticos de la Mujer. 1948, porque no teníamos derechos políticos. Luego, Convención Interamericana Interamericana al mismo año sobre la Concepción de Derechos Civiles de la Mujer. ¿Qué encuentran de lamentable de los nombres? No los concedieron. Dijeron, ¡ay, bueno! Ya. ¿No? Son nuestros, pero se los vamos a prestar uno. Luego, Convención de Naciones Unidas igual sobre Derechos Políticos y el último es para morirse de la Mujer. Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada. O sea, ni siquiera teníamos derecho a tener una nacionalidad propia. no teníamos. Y entonces si nos dejaba el marido o si se moría en la guerra o si algo le pasaba nos quedábamos apátridas. La nación, la nacionalidad, que tanto nos choca, a mí me choca, pero es la fuente de derechos. ¿A quién le exiges? ¿Qué pasa con los éxodos migrantes ahorita? Su país no les da derechos porque si vienen a los nuestros y a los nuestros no les da porque no son nuestros. Te hacen una pátrida sin derechos. La nacionalidad es muy importante. La primera vez que se decidió sobre esto fue en 1957. Imagínense todas las mujeres que no acabaron sin nacionalidad, sin carnet de salud, sin un montón de cosas por una cosita que los países no arreglaron. Estos todos tienen una noción de igualdad formal. O sea, esta de decir hay que darle los derechos que tenemos los hombres. Esos son muy básicos y de verdad que el contenido es como hasta enoja. Luego viene una declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer. Esto ha sido un tema bien chistoso del desarrollo de los tratados internacionales. Ustedes van a ver que en el sistema universal es ONU donde están todos los países. Siempre va a aparecer discriminación como la palabra clave. Y en nuestro sistema regional que es el sistema interamericano de la OEA siempre va a aparecer violencia. A nivel mundial fue mucho más difícil lograr un consenso sobre el uso de la palabra violencia. Entonces quisieron hacer ahí un eufemismo y decir que es discriminación. Pero ahora como se han comunicado los dos tratados se entienden para efectos de los tratados no para efectos teóricos. Se entienden como sinónimos. La discriminación es una forma de violencia y la violencia es una forma de discriminación. Ahora sí vino esta es igual son declarativas y dicen así como ay bueno sí van a tener derechos. Y luego vino vinieron las dos más importantes las que todavía son actualmente las más importantes la que llamamos CEDAU que es la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer esa es del sistema universal o sea de la ONU y la convención BEDEMDOPARA que es la interamericana la convención interamericana para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. La primera es del 79 la segunda es del 94 hasta el 94 se logró el consenso regional para tener un tratado. CEDAU CEDAU es un instrumento muy importante pero es de esos que dan risa es uno de los tratados más ratificados por países o sea casi todos los países que no suelen ratificar otros tratados han firmado CEDAU eso es porque todo el mundo cree que en tema de derechos mujeres no va a tener costo no va a tener costo como firmar uno de desaparición o de tortura es el más firmado en la historia de la ONU pero es uno de los más débiles a la par que lo firman cuando se firman tratados internacionales los países tienen derecho a hacer unas cosas que se llaman reservas que son horrorosas es decir yo voy a cumplir todos los artículos menos el 28 y el 29 se llaman así Estados Unidos por ejemplo tiene una reserva a la convención interamericana ¿por qué temas se imaginan? ¿qué temas Estados Unidos que nadie más hacemos? pena de muerte ellos se reservaron y dijeron yo no voy a cumplir el artículo de la convención que dice que no puedo tener pena de muerte ¿cómo los ven? se vale y este tiene muchísimas reservas si algún día están de ociosos y de ociosas en la página de la ONU si ustedes buscan CEDAW va a estar el comité CEDAW ahí pueden ver que se reservó cada país hay unos que dices se reservan dar derecho a la educación a las mujeres no les voy a dar derecho a la educación en pleno ha ido avanzando hay países que ya han ido quitando reservas pero hay otros que no que las han dejado es bien divertido ver esas partes de los tratados y tiene mecanismos de vigilancia y de cumplimiento bien chafitas a comparación de otros mecanismos o sea por ejemplo el comité de desaparición forzada tiene procedimientos súper duros México no ha firmado la convención pero tiene procedimientos súper duros el CAT que es el de tortura tiene procedimientos duros vienen al país investigan van a las procuradurías van a las cárceles se ha dado o no el comité se ha dado recibe comunicaciones si uno le quiere mandar de mi país la cosa está muy mal las pegan documentos y hace sus informes ¿no? es un mecanismo de de supervisión lo cual que implica que la agenda de mujeres sigue sin ser tan importante a nivel de las naciones unidas aunque tenemos un tratadote que en su momento fue muy revolucionario porque tiene medidas de muchos niveles no sólo nos equipara pero no tienen los mecanismos los dientecitos para que los estados o los países lo consideren importante ¿no? se da o define como el centro del problema la discriminación contra los niveles y dice que denota toda distinción exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento goce o ejercicio por la mujer independientemente de su estado civil sobre la base de la igualdad los derechos humanos entonces ¿qué es discriminación? cuando hay una distinción que se basa en el sexo que nos impide algo si hay una oferta laboral y dicen no mujeres a eso se refiere la convención cuando es una distinción no nos están permitiendo entrar si hicieran una convocatoria para una escuela donde dijeran no queremos mujeres no pasa igual con los hombres acabo de dar un curso en el poder judicial de la federación el poder judicial de la federación acabo de sacar los primeros dos exámenes concursos de oposición para juez para el nivel juez solo podían concursar las mujeres solo las mujeres era único para mujeres es decir se enojaron mucho los hombres ¿cuál es el poder para el poder judicial? poder judicial federal ajá los hombres que estaban en el nivel que les permitiría hasta ya querían hacer un amparo así ya se estaban organizando ¿por qué si se permite con las mujeres? porque aunque ya hay más mujeres en el poder judicial a comparación de antes todas están en puestos bajitos o sea si hay más mujeres pero son actuarias que es el nivel más bajo del ecosistema judicial es el nivel más bajo ¿no? son actuarias o son asistentes o son secretarias de las más las que ganan menos ya hay cada vez más juezas pero viendo para arriba se va haciendo chiquito magistrados ya es 70-30 y ministros ¿cuántos hombres hay? ¿por cuántas mujeres? sí ahora va a haber dos mujeres ¿solo dos? de ocho ¿no? entonces va y lo que dice el poder judicial solo para mujeres porque lo que necesitamos es empezar a nivelar o sea tenemos que dejarlas ¿qué pasa? que no concursan en igualdad de condiciones los cursos de preparación para los jueces son en las tardes los de que tienes que ir a la escuela judicial yo dirigí una escuela judicial la primera medida que hice fue quitar los cursos en las tardes porque no venían las mujeres le dije al presidente del tribunal ¿va a poner usted guardería? ¿no? entonces los cursos se hacen en la mañana porque entonces ¿quién venía a los cursos? los hombres ¿quién pasaba en los exámenes? ¿quién llegaba juez? los hombres ¿no? porque las mujeres sobre todo pues a esa edad todas tenían que ir por los hijos a la guardería porque las guarderías tienen un horario de cierre y pues de ahí a la casa a darles de cenar y ya y no iban a los cursos entonces eso es lo que hace el poder judicial dice vamos ya no vamos a ver si fueron a la curso o no puras mujeres y ahorita entraron a lo que 45 jueces lo cual me parece muy relevante esas son medidas afirmativas son criticadas también porque que entren mujeres no significa que la cosa vaya a cambiar las mujeres no somos necesariamente todas feministas y replicamos el machismo porque todas estamos educados en eso pero esa medida no busca cuando escuchen esas críticas esa medida no busca hacer feministas el poder judicial busca que hayamos mujeres en los puestos y que las instituciones se acostumbren a vernos ahí en los mismos puestos al mismo nivel cobrando lo mismo usando el mismo estacionamiento porque no sé si ustedes han ido a alguna oficina del poder judicial la cosa más jerárquica del universo hay baño para juez y baño para todos los demás es una cosa así es un lugar raro es eso no tiene la finalidad de hacer sentencias de género cuando eso lo venden así están mal los poderes judiciales están mintiendo esas medidas igual que las cuotas de género tienen la finalidad de que hayamos mujeres que se llene de mujeres y ya después vemos dime las cuotas de género en este caso la paridad ¿cómo la podríamos ver en este marco de derechos humanos? ¿un valor intermedio? ¿por qué? ¿derecho? sí es más bien un valor intermedio es para lograr la igualdad la igualdad a cierto nivel eso no va a cambiar porque ya hay más mujeres ahorita hay paridad fíjense en las comisiones a las mujeres jardines parques monedas la conmemoración del día de la mariposa ahí están las mujeres los hombres siguen ocupando hacienda gobernación puntos constitucionales defensa y hacienda que es la que reparte hay que tener cuidado pero eso busca eso que haya mujeres ahorita a mí me ha parecido muy interesante esta legislatura que hay mujeres muy jóvenes muy muy jóvenes que ya llegan con bebés ya es muy común las legisladoras que dicen me lo voy a llevar ni modo que hago me voy a pasar ahí todo el día y ya es más común eso tiene que ver que se acostumbran a cómo vivimos nosotras y si te tienes que llevar a tu hijo para la reunión y estás tratando de cumplir usted lo llevas para nosotros es lo más natural andar con el bebé como si fuéramos carguros eso tiene que ver estas medidas no van a cambiar el mundo no va a haber más leyes feministas no es que se acostumbren a vernos ahí y solo son medidas paliativas lo ideal sería hacer medidas un poco más profundas que no sean nada más 50 y 50 y no en qué comisiones están qué preparación tienen que tengan los mismos asesores ahora con este nuevo gobierno se están pagando sus propios asesores las legisladoras que apenas es su primera vez en la política no tienen para pagarse un asesor los otros que ya chapulinearon por seis pues sí les alcanza pero a ellas no ¿qué es lo importante? esta trata de dar un brinco y no se limita a la igualdad formal o sea no se limita a equipararnos dice que hay discriminación reconoce que hay obstáculos que nos impiden el ejercicio de los derechos nos brinca un poquito más y habla de prácticas y costumbres abarca frágiles y costumbres discriminatorias de ámbitos públicos y privados está centrado por primera vez que eso sí es la relevancia de la convención que los derechos de las mujeres y el hombre no es parámetro aquí no hay un parámetro masculino habla de discriminación por resultado o sea esto que te genere un daño menos cabo tenga o no tenga intención porque muchas veces las discriminaciones no son intencionales y les pide adopción de medidas positivas o sea acciones concretas de política pública de remoción de obstáculos para que las mujeres puedan acceder a educación a salud a trabajo a todo lo que acceden todos los demás hasta ahí vamos pero ahí nos vamos a quejar porque las de derechos humanos de todos ¿qué ha pasado? que sí que padre que hicieron la convención y que han hecho convenciones y cada vez más convenciones y leyes de mujeres y otras leyes de mujeres nos han aislado en el derecho internacional generaron un gueto en la lectura que les mandamos se habla de sus guetos se generaron guetos entonces los derechos de las mujeres se discuten en los órganos de mujeres y no se discuten en la asamblea general no se discuten en el comité de desaparición el 100% de las mujeres que están buscando hijos son mujeres son mamás los papás no buscan y no hay hay tema de género porque no es el órgano especializado en tortura el CAT hay un aumento tremendo en el mundo de la tortura sexual ¿no? de formas de tortura sexual no porque eso se discute entonces no se han aislado si tenemos nuestros órganos y nuestros relatores sino pero estamos ahí aisladas no estamos presentes en todos los demás mecanismos salvo cuando se tiene la suerte de que algún comité llegue a alguna abogada feminista que dice pon el tema ¿no? pero si no no hay temas de género en los organismos internacionales porque le toca al comité de la ciudad entonces aunque tuvo una finalidad muy importante pues nos acabó aislar justo ahorita que hay como toda una crisis ya pasaron muchos años de que esas convenciones se hicieron de que se acabó la segunda guerra hay un como rebrote del conservadurismo hay derechos hay países y gobiernos antiderechos ahorita sería como momento de replantearse muchas cosas de cómo hemos configurado este sistema universal ¿no? porque tiene muchas 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 fallas ahí no se los voy a leer pero el artículo 2 es muy importante ahí vienen las principales obligaciones que tienen los países a lo que se obligaron a firmar este que es consagrar la igualdad en su constitución reconocer en sus leyes que somos iguales paso uno ¿no? paso dos adoptar medidas legislativas y de otro carácter con sanciones que prohíban la discriminación contra la democracia ahí ya tiene un segundo nivel punitivo castiga luego establecer la protección jurídica por conducto de los tribunales nacionales o sea darnos acceso a la justicia cuando nos violan los derechos abstenerse de incurrir en todo acto práctica de discriminación desde las instituciones tomar las medidas apropiadas para eliminar la discriminación practicada por cualquier persona organización o empresa y adaptar todas las medidas que se necesiten para quitar leyes que discriminen a las mujeres y derogar las posiciones penales que constituyan discriminación las mujeres somos criminalizadas les digo aunque no nos entiende el derecho penal como criminales las que si nos entienden muy bien son los crímenes que cometemos por los principales roles el infanticidio es súper penado y también es mucho más penado cuando lo comete una mujer que uno el homicidio de tu esposo el adulterio era delito cuando lo cometía la mujer no ya se quitó ya solo es causal de divorcio adulterar pero ese tipo de cosas criminalizan cosas que tienen que ver con los roles ahí tienen unas medidas especiales que son este tipo de cosas adoptarán medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de trato estas cosas de tener cuotas de hacer concursos son medidas muy comunes todas estas medidas las copiamos un poco de todo lo que pasó en Estados Unidos con las personas afroamericanas ahí cuando cuando se rompen las prohibiciones por ejemplo Harvard las principales universidades de Estados Unidos hicieron concursos de ingreso para solo personas negras ya se imaginan como se pusieron los blancos así que ¿cómo que no? pues es que si los ponías a concursar no pasaban los exámenes porque venían de peor sistema educativo venían de muy malas primarias de muy malas secundarias entonces la escuela decía pero estoy incurriendo en discriminación porque no no es su culpa que él venga de una colonia donde no hay una escuela buena hizo un montón de exámenes de ingreso para solo negros entonces estas cosas las hemos ido tomando también de otras luchas por igualdad aquí dicen eso inventate unas medidas de carácter temporal para acelerar la igualdad entonces ahí o sea esas cosas bueno pues se vale te están diciendo que se pueden hacer porque ustedes imaginarán para nosotros ya es muy común hablar de estas cosas pero generaciones pasadas se hubieran parado de pestañas o sea yo creo que si ese concurso de jueces se hubiera hecho hace 30 años se arma la revolución en el poder judicial y hubieran acabado corridas todas las pobres jueces que ganaron el concurso inventate medidas para acelerar hazlo el problema es que no da alineamientos entonces hay luego países muy ocurrentes que se inventan unas cosas muy lamentables como universidades de la mujer no te están diciendo que tienes que cursar en el mismo lugar universidades de la mujer con carreras de ya saben uñas pelo eso no acelera ninguna igualdad de afán ¿no? o sea queremos estudiar medicina leyes de estudios latinoamericanos ¿no? o sea no queremos nuestras universidades de uñas y pelo pero ahí y muchos citados reportaban ¿no? y era como no están entendiendo entonces de ahí este comité tiene un montón de observaciones las observaciones que hace el comité es para decirle señor país lo que el artículo quiso decir fue esto y usted no está cumpliendo no se haga ¿no? analicen el estado de cumplimiento de las ocurrencias de los países y a veces también difunden las buenas prácticas ¿no? o sea si un país tuvo una puntada muy buena tuvo una política muy buena se pone ahí como el aplausito para que otros digan yo para que me rompa la cabeza le voy a copiar su medida ¿no? eso hace el comité luego este artículo es muy chistoso porque ahí es cuando decimos que los abogados y las leyes los que hacemos leyes nos sentimos todopoderosos ¿no? un artículo A el quinto A que dice están tienen que adoptar medidas apropiadas para modificar los patrones socioculturales por decretos ¿no? ahí es donde dice sí, sí creemos que somos como supermercados abogados la verdad ¿no? o sea todo lo podemos tú ponlo ahí y se van a modificar ¿no? y seguimos esperando cuáles son los años y no se modifican ¿no? lo que la convención quiso decir es no solo hagas estas aspirinitas ¿no? de cuotas vagones exclusivos del metro silbatos para que no nos vagredan sino que ponte a trabajar en tu sistema educativo ¿no? ponte a trabajar en el sistema la literatura la tele el teatro todo nos discrimina y nos violenta ponte a trabajar en eso eso es lo que cambia pero así por decreto ya y la justicia todas ya lo ordené ya cumplió pues no así no se hacen tratados ¿no? pero bueno y por eso los estados nunca saben qué hacer porque caemos siempre en el lugar común de que todo es educación y como nos cuesta mucho arreglar la educación entonces nunca lo arreglamos pero hay países que han arreglado su educación ¿no? o sea Uruguay de verdad es impresionante es impresionante la vida tocó estar hace unos meses ahí y es impresionante hasta cómo hablan los niños de secundaria ¿no? o sea se les han quitado no solo temas machistas sino esa cosa de querer lo que el capitalismo te dice ¿no? están en otra lógica porque hubo una reforma en el sistema educativo eso debería de dar unas pistas porque así nomás por decreto modifica los patrones ¿cuáles? y según quién porque nos lleva un presidente que cree que unos son buenos y otros malos eso no puede estar así de abierto ¿no? o sea ¿cuáles patrones socioculturales son los que hay que cambiar? ¿cuáles? ¿no? porque aquí nos pasa mucho la kriptonita de las feministas bueno de las feministas de coloniales pueblos indígenas venta de muro ¿no? o sea nosotros que siempre estamos por la autodeterminación de los pueblos ahí nos ponen un 4 y nunca sabemos qué es entonces ¿invades a la comunidad? ¿el castigas? ¿o qué haces? el derecho no resuelve eso o sea les digo no es un arma que resuelva las cosas que se han querido resolver vía derecho son una inversión absoluta a otro sistema cultural incluso jurídico estas cosas de llamar usos y costumbres es discriminar al sistema son sistemas jurídicos indígenas tienen reglas tienen tradiciones tienen a veces códigos escritos a veces orales tienen debido proceso tienen castigo ¿no? los abogados de acá de usos y costumbres porque no es como el derecho ¿no? lo hicieron ellos que no saben nada de los límites eso son las fronteras ¿no? hay toda una rama que estudia el pluralismo jurídico ¿hasta dónde está justificada una invasión de lo occidental hacia esa parte por salvar a la mujer? ¿qué hace más daño? ¿la intervención? ¿en el sistema comunitario? no tenemos la respuesta son temas fronteras ¿no? hay un caso muy famoso que llegó a una corte en Colombia había una comunidad digo eso no es de mujeres pero que imponía fuetazos fuetazos de castigo ¿no? si tú no pagabas el impuesto pues fuetazos 15 fuetazos y alguien alguno denunció y la corte constitucional conoció el caso e hicieron una cosa muy interesante mandaron a hacer peritax antropológicos y dijeron no prohibirlos o sea es una cosa de sanación del alma no podemos prohibirlos rompemos todo un sistema ¿no? de recomposición de esos problemas y de justicia restaurativa no nos podemos meter y se permitieron a esas fronteras tienen las leyes no van a resolver todo aquí afirman derechos la parte del CEDAO afirma el derecho a la vida política y pública representación del país nacionalidad educación empleo salud prestaciones económicas y sociales una serie de derechos respecto a las mujeres rurales igualdad ante la ley y matrimonio y familia son los principales bloques de derechos que tenemos y les digo los mecanismos de protección hacen importes por país a nosotros siempre nos ha ido de la patada los informes del CEDAO con justa razón cada vez que viene en el país está peor en temas de género o sea cada vez que viene está peor recomendaciones generales y hay un sistema de peticiones individuales que casi nadie usa porque no resulta en cosas muy interesantes la verdad luego a nivel regional y nacional también tenemos ¿no? un marco jurídico bastante desarrollado ya hablamos de la competencia para aquí esta es una ley muy importante porque salió justo después de la crisis del campo algodonero ¿no ha ido a hablar del campo algodonero? ¿todas? ¿todas? es una sentencia que dictó la corte interamericana contra México por las muertas de Juárez no por todas sino son tres mujeres que fueron asesinadas y fueron encontradas en un campo algodonero por eso se llama si el caso es campo algodonero contra México y ahí desde ahí surge la ley general de acceso como la conocemos es una ley muy complicada porque aquí tendemos que hacer yo les digo chilaquiles jurídicos chilaquiles jurídicos ponemos esas cosas como si por decreto pudiéramos hablar de estructura y patrones y como si la ley y además ponemos cosas ya jurídicas ¿no? delitos y protocolos de actuación y que tienen que hacer las autoridades nadie las entiende nadie sabe cómo aplicarlas pero esta ley tiene como de avance para el país el reconocimiento de muchas formas de violencia ¿no? o sea reconocer que somos víctimas de violencia en todos lados no solo es la familia lo que genera violencia no solo es la pareja sino que nos violentan en la calle desconocidos nos violentan en el trabajo nos violentan en la escuela en todos lados en ningún lugar estamos ahí y dentro de la violencia sucedida en las unidades domésticas o sea en la casa en el noviazgo en la pareja reconoce también las diferentes formas porque aquí antes y ahorita nos parece perdonante lo que está pasando pero si antes aunque llegaras con el ojo cayéndote solo así te tomaban la denuncia o sea tenías que llegar súper golpeada ¿no? esto de violencia psicológica violencia patrimonial no se hubiera podido denunciar jamás entonces este dice a ver espérate no es violencia solo lo que deja marca física y ahora hay un montón de leyes que a mí me parecen ya hay que parar de esas leyes porque aquí en México lo que más hay son leyes somos un país de leyes o sea tenemos leyes de violencia contra las mujeres de avanzada leyes de desaparición de avanzada leyes de tortura de avanzada ¿no? pero no separan ni el feminicidio ni la desaparición ni la tortura hay unas nuevas que hicieron no sé quién si no hayan ocurrido que son las leyes de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres ¿para qué sirven? para no yo creo que alguien le recomendó al país no, hazte una lista ahí de una recomendación entonces todos los estados empezaron a hacer no dicen absolutamente nada entonces dicen que se reconoce que se necesita avanzar en la igualdad sustantiva de la mujer y copian lo que dice la convención darles acceso a la educación y quitarles los obstáculos no dicen nada luego a nivel tiene muy buena fama la corte interamericana por esa sentencia campos godonero porque fue fue muy importante a partir de tres casos que son los típicos casos esos casos empezaron como desaparecidos las mamás gracias a las chavas fueron a denunciar y entonces el ministerio público les dijo su hija anda de loca anda ahí con los novios y no las buscaron y luego aparecen muertes como pasa todos los días en este país y se reconoce como toda la cadena ¿no? de omisiones desde estas cosas de criminalizarlas de culparlas de su propia muerte ya le encontraron los cuerpos todavía el MP le decía miren cómo viene el esquí como no le iba a matar se reconoce todo eso pero además hace un esfuerzo la corte muy grande por dictar medidas que son muy difíciles de dictar en una sentencia que son medidas estructurales ¿no? o sea le vas a reparar a la familia ¿no? directa y vas a hacer un acto público donde reconoces que por tu culpa se murieron porque si las hubieras o sea si las hubieras buscado no las matan porque cuando encontraron los cuerpos tenían pocas horas de muertas o sea si las hubieran alcanzado a rescatar ¿no? vas a reconocer todo eso pero además para que no vuelva a pasar vas a hacer un montón de cosas parte fue hacer la ley general otra es una cosa que se llama protocolo ALBA no sé si han escuchado pues búsquenle el protocolo de búsqueda de mujeres desaparecidas es el protocolo específico que se debe aplicar cuando esperemos que no les pase pero alguna amiga o alguna mujer desaparezca hay que exigir que se aplique ese protocolo porque se reconocen los patrones y las formas en que desaparecemos las mujeres que no son iguales a las formas y contextos en que desaparecen los hombres y ahí invitaron un montón de cosas entonces a partir del campo algodonero se crearon las famosas fiscalías de género que ahora a mí tampoco me gusta yo de todo me quejo ya sea de verdad no me parece porque aislaron también la investigación solo investigan crímenes de género y lo que está pasando ahorita en muchos estados del país donde tenemos violencia así por todos lados pues es que no se está investigando más bien todas las cadenas de estos grupos que dañan incluidas mujeres los giros criminales de los grupos de la delincuencia son enormes uno de esos es la trata pero quizás si solo lo buscas por trata no es tan fácil pero si también descubres que trafica huachicol igual y así rescatas a las chavas que se llevan o sea tendría que investigar todo el giro criminal y no las mujeres por acá la tortura por acá la desaparición por acá y el huachicol por acá está toda la investigación partida por eso no se avance ninguna investigación la corte interamericana llegó a este pero de todas maneras ha tenido reticencia para aceptar los problemas de mujeres ¿cómo voy de tiempo hoy? ¿que yo? 10 minutos eso ¿me puedo seguir de que sea lo mismo de ellos? hay dos casos muy importantes que generan mucho enojo de mujeres Castro Loaiza Tamayo contra Perú el penal Miguel Castro y Castro contra Perú los dos son de Perú los dos son de cárceles se animan unas presas a denunciar lo que estaba pasando dentro de esas cárceles que era horrendo horrendo entre ellos violaciones día y noche por parte de los custodios y entonces la corte hace una construcción de si es violencia sexual pero se resiste a llamarle tortura ¿no? se resiste a llamarle tortura cuando en casos de hombres por menos de eso le había llamado tortura ¿no? entonces se hace una argumentación para decir no siempre fue así ahorita la corte ya es muy clara en los estándares de estándar de género tortura sexual la tengo es una cosa impecable el análisis de la tortura sexual ¿no? o sea es una tragedia pero hace un análisis no pone duda en ningún momento tuvo la finalidad de destruirles la moral la vida para siempre ¿no? o sea eso ya no titube pero ahí fueron sus primeras sentencias la corte también ha ido aprendiendo luego viene el campo el gobernero que es esta que les cuento pero ahí también se negaron a aceptar ciertas cosas una de las chavas estaba toda quemada toda quemada o sea se ve que la estuvieron quemando con cigarros horas antes de matarla no quiso reconocer como tortura esa parte y para los papás y la mamá era muy importante que se reconociera ¿no? porque la torturaron antes de no sé si conocen todas el tipo penal de feminicidio que tampoco me gusta porque es muy complicado yo que trabajo con ministerios públicos pues es una cosa que está tan cargada de aspectos teóricos y políticos que un ministerio público de mesa de trámite jamás va a lograr probar la causal de género todavía no en ese nivel no saben qué diferenciar sexo y género pero una de las causales de género que te da además de la privación de la vida que te da la hipótesis de feminicidio es que se le haya torturado y sobre todo que haya dejado marcas visibles porque los feminicidios son crímenes de odio y se perpetran con mucha hazaña entonces la hazaña siempre va a ser indicada ahí no quise tembló para no llamar porque no quería ya subirle más de nivel a la sentencia o porque somos mujeres nadie estúpidos ¿vamos bien? sí Capo Algodonaro es una sentencia que hay que leer de verdad aunque no sean abogados refleja de arriba a abajo una realidad tremenda del país a mí me deprime mucho porque ahorita que estaba arreglando mi guía de mi curso de sociología jurídica esa guía se hizo justo cuando acaba de salir Campo Algodonero por el 2013 y entonces venía la guía contando de los avances del movimiento feminista en la implementación de esta el surgimiento de las fiscalías del protocolo ALBA de un montón de cosas le tuve que poner una actualización a la guía quién sabe cómo llegamos aquí pero otra vez están matando como cíclico tuvimos un periodo de tantita calma después de Campo y otra vez regresamos es bien interesante así de los tiempos recientes de la corte de mujeres hay que conocer Campo Algodonero hay que conocer caso Alvarado es una desaparición cometida por militares el primer caso de la guerra contra el narco que llega a la corte interamericana donde las desaparecidas son mujeres y fue por no parar sin un retiro y Atengo sin duda que Atengo también es una sentencia importante así que ya hasta ahí llego cinco minutos cinco más bueno se los traigo siempre traigo como bien porque ni estando pues ahora hablamos de una cosa de cómo redefinir y salir de esa especificación nos sirvió para un momento no digo que no haya servido en ese momento lo que se permitió mostrar aquí estamos no tenemos derechos ¿no? o sea todavía seguimos sufriendo mucha violencia y discriminación para ese momento sirvió ahora se ha complicado tanto el panorama de tantas cosas que nosotros creemos que tenemos que pasar a una cosa que la teoría de género le llama recaracterización ahí es una autora que yo amo Rebeca Cook dice una recaracterización crítica ya no hagamos guetos por aquí los derechos de las mujeres por aquí los de los niños por aquí los de los migrantes ¿no? recaractericemos todos los derechos cada que tú el contexto ¿no? o sea cada que tú estés tratando con un caso si es migrante negra y mujer tendrías que acudir a tres convenciones distintas ¿por qué no usamos las convenciones normales y recaracterizamos? a partir de todas las opresiones que puede estar sufriendo una sobre otra eso es lo que dice la nueva teoría ¿no? empecemos a abandonar este sistema de fiscalías para mujeres tratados para mujeres leyais para mujeres y para niños y para adolescentes porque no solo ha pasado en las mujeres cada que se detona un problema se hace un subsistema jurídico dice lo que caractericemos para que dejemos de ser marginales en el derecho y para que la aplicación se convierta en parte de la agenda central y a mí me parece que hacia ahí tendríamos que estar ya no pedir más guetos ¿no? ya ya logramos un avance en el imaginario ya tuvimos tratados ya tuvimos ahora nos toca permear todas las demás agendas que andan bien contentas porque nosotros solo discutimos en los mecanismos que nos reservan ¿vale? ahora sí preguntas dudas ¿podríamos profundizar más sobre qué sería la recaracterización en un contexto de no sé esta constitución nueva que tenemos en la ciudad de México vamos a tomar varias tres déjame sacarle libre el tiempo porque tengo una palabra a través de espacio ¿quién más quiere hacer se puede hacer compatible la recaracterización con la intersección humanitaria ¿alguien más? ¿alguien por aquí ya se ha levantado la ruta? a ver recaracterizar recaracterizar significa agarrar los derechos que ya tenemos ¿no? los que están en los plazados normales comunes es el de pensar uno bueno que sirva para este sin llegar a temas coyunturales derecho a la libertad ¿no? hablemos del derecho a la libertad frente a una privación arbitral o sea una detención efectuada por un militar sin hablar de la prisión no cometimos nada es muy común recaracterizar los derechos significa tenemos todo un bloque ¿no? tenemos derecho a guardar la ley tenemos derecho a ser puestos a disposición de una autoridad tenemos una serie de derechos procesales que tienen la finalidad de evitar una que nos desaparezca básicamente y dos que nos autoincriminemos esos derechos no van a ser lo mismo si el detenido es un hombre blanco heterosexual con dinero que sí es una mujer con escasos recursos los derechos son los mismos ¿cómo las recaracterizamos? en el caso de la mujer hay triple urgencia de actor el riesgo de violación tortura sexual desapareció es muchísimo mayor por el estado de vulnerabilidad en esos recaracterizar es decir en esos cienes que actúan cuáles a veces es más rápido no quiere decir que actúes menos pero en esos modos es lo que van a decir es lo que van a caracterizar pero el derecho es el piso no es que tengamos más y lo que decían de la interseccionalidad justo ese es el problema ahora tenemos tan especificados los derechos hay convenciones para las mujeres migrantes para las mujeres negras para las mujeres trabajadoras para las mujeres no sé qué para las trabajadoras sexuales nos van dividiendo y si tú cumples seis categorías de esas ¿cuál tratado te aplica? digo yo que soy abogada les digo pues el que más me beneficia ya se regla en la ley siempre el que más te beneficia es el principio de la persona si hay que elegir siempre hay que elegir el que más te beneficia o el que menos te perjudica si te impone una sanción pero es un lío tú imagínate a los operadores jurídicos o sea ministerios públicos y policías mientras más concentrado esté todo y más bien sea el contexto y tu propia situación la que pueda dar la solución es mejor toda esta pulverización lo que ha hecho además es pulverizar la política pública o sea la PGR es un archipiélago es un archipiélago tienes la fiscalía de periodistas la fiscalía de defensores la fiscalía de mujeres la fiscalía de los desaparecidos la de delincuentes organizadas la delincuentes era organizada muy muy mala y la media mala y dentro de esos los que secuestran los que lavan dinero todo pulverizado como si así funcionara el crimen y nos ha pasado nos pasó con una periodista de Veracruz que era periodista mujer y defensora de derechos humanos y las tres fiscalías se entienden de verdad entonces nosotros que traíamos el caso decíamos bueno pues quien más nos convenga o sea a nosotros ahorita nos conviene más que la agarre desaparecidos porque son los que la van a sacar a buscar y ya después veremos cómo le hacemos con la aplicación de los protocolos que le corresponde por ser mujer periodista y defensor del curso pero eso genera problemas hace más difícil todo y lo que sí toda esta pulverización se ha usado para simular capacidad ¿no? o sea si ustedes ven los informes que México manda ahorita que fue el examen periódico universal que es donde nos hacen un examen de si cumplimos con todos los derechos él dice tengo 30 fiscalías 8 unidades de policía simulan capacidad pareciera haber mucha capacidad estatal actuando y no lo que hacen es pulverizar el problema para que nunca lo veamos completo nos ocultan ¿qué ellos lo trataron de hacer con ayotzinapa? ¿no? o sea mandar un pedacito de la carpeta guerrero un pedacito de la serie un pedacito de desaparecidos porque lo que no queríamos es que esa carpeta estuviera junta nunca ¿no? porque si la juntabas híjole iban a salir cosas entonces eso es mucho mejor eso recaracterizar los derechos comunes los derechos internacionales que insisto los derechos que están en CEDAW son los mismos que tenemos todos en el pacto de derechos civiles los tuvieron que poner ahí porque había países que necesitaban un amigo date cuenta o sea los tenías ahí y entonces se los tuvieron que poner explícitos son los mismos no tenemos más derechos que nadie los únicos derechos que sí es todo el sector de sexuales y reproductivos por obvia razón ¿no? o sea hay todo un tema que ahí sí nos pertenece a las mujeres pero solo en eso ¿y qué más me habían preguntado? ah los derechos desestabilizadores esa es una cosa que dicen varios teóricos de cómo a veces tú vas a tener siempre un cuando hay violaciones de derechos humanos se violan mucho ¿no? no quiero poner ahí sino encontrar el ejemplo porque eso es muy difícil de explicar pero cuando le quitan el derecho al agua ¿no? no es nada más un derecho que sea el derecho así a tener agua o sea tiene que ver con la salud con la vida con un montón ¿no? de otros componentes cuando tú tienes que entrarle a una estrategia de litigio o de análisis teórico ¿cuál es el que te permite desestabilizar? el derecho al agua tendrías yo haría agua, vida, medio ambiente medio ambiente ya está súper estudiado y siempre acaban en que ay bueno pues es que la contaminación el calentamiento global no se pueden prevenir el derecho a la alimentación también está bastante agotado el agua no yo agarraría agua para tratar de inundar con nuevas cosas los estándares de los otros dos derechos de por qué el agua es vital el agua es vital para estos otros y eso desestabiliza a otros los estándares de derechos se van fijando ¿no? los estándares son los que hacemos los abogados un organismo internacional te va a decir el debido proceso se marca en tienes derecho a una llamada tienes derecho a guardar silencio tienes derecho a tener un abogado tienes derecho a no declarar en tu contra tienes hacía un montón de cosas a presentar pruebas todo eso constituye el debido proceso se va moviendo poquito ahora que tenemos sistema acusatorio cambian algunas cosas pero más o menos es un un corralito ya sabemos dónde está el núcleo básico de debido proceso cambia a veces cuando tienes mujeres niños caen se van reforzando pero a veces ya no te es suficiente la brutalidad policíaca o los métodos de tortura por ejemplo han cambiado mucho en el país antes no pasaba nada si los presentaban todos golpeados pero ahora como los tienen que presentar a audiencia les están haciendo cosas que no dejan marcas pero los siguen torturando entonces ¿qué tienes que hacer? decir el estándar ya no me sirve el estándar de revisión corporal es que te vea el médico así le diga ¿está usted bien? no ahora nosotros pedimos lo quiero ver en presencia el abogado y que lo desvista ¿no? y necesito o sea si me está alegando tortura necesito que venga un psicólogo en este momento tienes que desestabilizar el estándar que te dice con una revisión así ya para eso sirven a veces y por eso es bien importante ver el contexto o sea ahorita muchas cosas han cambiado entonces cosas que nos sirven contra policías no nos sirven contra militares porque esos ni informan ni llevan registro de detenciones nunca estuvieron ahí todos nos alucinamos ¿no? entonces ahí tienes que andar buscando cómo entrarle a esos estándares ¿más preguntas? ¿ya no? ¿alguien más? es que yo estoy jugo clavada por la recaracterización y ahora lo que acabas de explicar no sería o sea tú dices bueno es un actuar más rápido por la condición que más rápido a veces es que dependiendo de las circunstancias más rápido más estratégica más cuidadoso quizás a veces consulta o sea hablemos de un derecho menos complicado que los de libertad consulta jaja voy un tema coyuntural consulta entre el mayo este o sea es importante que se consulte a los pueblos indígenas y no estas cosas que está haciendo este señor le levante la mano si usted quiere y hay todo un estándar que dice además que las cuando se trata de afectaciones territoriales que tienen que ver con tierra territorial y agua las más afectadas de todos son las mujeres las más afectadas entonces tiene dentro del mecanismo de consulta tienes el derecho a la consulta pero ahí recaracterizando tiene que haber un mecanismo que coloque de manera aunque sean menos aunque no estén organizadas de manera muy importante la voz de las mujeres en el resultado que si la de los hombres en suma vale 5 puntos la de las mujeres valga 6 entonces ahí recurrirías a los derechos a veces sí y a veces solo en una recaracterización el derecho es a la consulta pero necesito que se escuche mucho la voz de las mujeres recaracterizadas vamos a escuchar otras preguntas ¿quién más tenía Marita? por allá bueno yo no entiendo muy bien esto de bueno en las legislaciones cuando uno delito lo ve la legislación dedicada a este tipo de delitos porque eres mujer porque uno va con esa legislación o es que el sistema principal de verdad no toca para nada esta clase de eso va a depender aunque no lo creas de tu dolor de la piel y tus recursos económicos si tú tienes dinero un abogado para usar tienes un asesor político aunque sea una red de apoyo un familiar que llegue a ver que o no va a ser la fiscalía no porque hay un estándar si tú eres nadie y nadie llegó y no te es abogado te ven así que estás que van a jugar la fiscalía donde nadie te va a tomar la fiscalía sí es muy importante esto pasa aquí en la ciudad no pasa tanto porque la ciudad es muy fácil de transitar las esquinas que me me priesa en los estados pasa una cosa bien y un gacha porque las fiscalías de género están en las capitales entonces las chavas que sufren violencia en las capitales tienen un estándar de atención que no tienen las que están en otras comunidades y a veces el sistema penal es patriarcal y tiende a expulsar los casos de mujeres y a veces no es que lo piensen o sea no es un acto racional como tal sino los expulsan hay muchos casos de mujeres que son irracionales para el sistema de justicia y son irracionales para el ministerio público incluso pero yo he visto pues al supermático ¿no? porque en términos de violencia uno suele poner su escala de violencia como un relabriguido un poco o sea uno tiene yo hasta aquí no aguantaría ¿no? pero luego pasa que las cosas dicen ay no me necesito una cachetada aguántese ¿no? el doctor sí mi señora su veloria ¿no? y hay unas o sea pasa es subjetivo la violencia doméstica que yo estudié antes de peterme de desaparición yo trabajaba eso estaba clave es un tipo penal muy difícil porque genera estos problemas el ministerio público no entiende porque llegas y te vas a denunciar y luego te arrepentís y vas a querer sacar a tu esposo de la esposa entonces te van a decir que te vienes que te peguen que eres una masoquista que eres una mujer de la esposa te van a decir todo eso no entiende lo que es la violencia doméstica pues claro o sea la mujer no fue queriendo cancelar a sus esposos ¿no? fue queriendo salvar su vida la mujer que tiene el impulso de denunciar no hace la operación que yo haría como abogada de ahorita lo denuncio le van a poner una medida cartelaria y le van a dar seiscientos no la gente no sabe esas cosas quizás tuvo un impulso sintió ahora si me va a matar esa es una de las primeras razones por las que las mujeres van ahora si me va a matar dos hablaron con una amiga y les dijo que les fue muy bien y que la trataron bien ¿no? o sea que se sintió son razones por las que van pero luego ¿qué pasa? bien, ibas a tu casa y te das cuenta que no hay dinero o que tu suegra ya te echó a dar a tus hijos y te están esperando llorando en el campeón de la madre del mundo que te metiste y lo van a casa o tienes a la familia del marido renaciendo todo el mundo ahí afuera o ya te dañaron tus cosas o ya te dañaron tu cara eso es lo que los ministerios juntos no son tontas la violencia doméstica es tan difícil de tratar por eso les digo el derecho penal cuando alguien les diga que el derecho penal cura las cosas no las cura ¿por qué? ¿por qué es tan difícil la violencia doméstica? porque se comete entre personas que se quieren eso es lo más duro de la violencia doméstica ahora ya le llamamos a esposo noviazgo pareja ¿no? pues te está violentando a alguien a quien tú le dijiste si acepto para toda la vida ¿no? tú lo elegiste entonces el paso no es que te da muchísima culpa pues dices hijo de Dios fui yo y dos que tienes afecto a veces compartes bienes familia el carro la casa la hipoteca todo no es fácil ¿no? yo ahí en mi tesis nada más que casi me matan las feministas punitivistas porque yo decía en mi tesis para ese tipo de casos mecanismos alternativos a solución de conflictos funcionar mejor yo he hecho mediaciones ¿no? con parejas y se recompone la relación quizás se rompe pero con mucha más paz que encarcelar a alguien el sistema penal es asquerosamente violento y vertical el poder punitivo es el poder más feo de todos los poderes ¿no? entonces pedirle al poder más feo de todos los poderes que arregle otro problema de poder pues no la mediación a veces sirve ¿no? la mediación bien llevada claro con gente que sepa donde la mujer este tranquila que no vaya a ser agredida o sea se hacen condiciones para eso pero ¿qué creen? que hay un estado internacional de la corte de la policía americana que suele ser medio puritanista para esas cosas y creen que las mujeres víctimas de violencia quedan tan devastadas que no son capaces de decidir sobre su propia vida lo cual es una cosa horrible porque sí quedan devastadas pero aún en eso hay autonomía de la bruta y hay un deseo de salir de la relación a veces no a veces sí lo que yo digo es en el caso a caso pero el código del nacional de procedimientos penales agarra su estándar y prohíbe en absoluto los mecanismos alternativos de solución de conflictos sin violencia familiar como si todas las víctimas de violencia quedáramos devastadas y sin capacidad de decidir sobre nuestra propia vida Chihuahua lo hacía mucho tiempo antes y lograban cosas bien a menos así mucho más rápidos que encarcelar a alguien o sea te sales de la casa no te me vuelves a acercar o sea se firma ahí un acuerdo y si lo violas ahí sí vas y además me dejas la pensión en tal lado porque no te quiero ver y ahí se firmaba un acuerdo ¿no? y el marido a veces pedía de bueno pues dame chance de cuatro horas para sacar las cosas ¿no? se llegan a acuerdos eso a veces es más justicia que el poder yo por eso digo las mujeres que definen mucho el sistema penal ¿a poco un señor con toga va a saber mejor lo que queremos de nuestras vidas que nosotros mismos? ¿por qué les damos tanto poder a los jueces de decidir sobre eso? autonomía de la voluntad por más dañadas yo trabajo mucho con víctimas las mamás de los desaparecidos están dañadas entre los dañados se les ha hecho el delito más doloroso del mundo y aún así tienen agencia ¿no? y tienen autonomía y ahí están decidiendo y si quiero esto y si quiero esto y me vale y voy a hacer esto ¿no? y hemos construido relaciones más horizontales que hay pobrecita señora ¿no? no dime pero bueno eso de los acuerdos de la mediación prohibidos también tiene que ver porque se está considerando la violencia espiritual por parte de las mujeres entonces dice yo creo que no podría mediar adecuadamente con mi esposo porque me maltrató por años y a lo mejor mi mediación o mi negociación sería muy insuficiente ¿me permite? si quisiera junto con esta pregunta también sí ah claro que tenía una pregunta que era justo igual como con la característica ¿no? no, no tenía muchas preguntas ah sí y que también siento que lo de recaracterización pues sería como el paradigma o el ideal pero en México todavía estamos bien lejos porque aquí en Sobrebeca nos entres sí eso es teoría son las feministas modernas y aquí por ejemplo es el artículo 4 de la constitución donde incluyen a las mujeres en pareja respecto o sea que somos iguales sino respecto a los hombres todavía después dice y las mujeres eran las encargadas del hogar o sea hay una ambigüedad ahí que sigue siendo machista entonces sí nos falta un montón sí eso es teoría o sea digo de aquí ya que pase esto en la ley quizás nunca pasa porque nuestras leyes tienden a descomponerse más todavía sí justamente te quería preguntar sobre tu cultura ahorita ya expusiste parte de ella en términos de todo este debate justamente sobre esta tendencia política el ejemplo con que lo expones que en este caso es violencia doméstica efectivamente parece que hay espacio para pensar estrategias como la de distintas formas de mediación el tema está en que si lo focalizamos en un sentido no particular que en este caso podría ser en violencia doméstica sino las múltiples y varias formas de violencia exacerbada que estamos en todos los espacios y con todas las modalidades y grados de daño parece que el tema de la mediación es un poquito más conseguirlo entonces sé que no es un asunto sencillo pero sí me gustaría saber un poco más tu postura si yo hablo precisamente de violencia doméstica la que está encuadrada porque además a nivel jurídico si se destina violencia doméstica o bueno al menos yo y muchas de las que trabajamos esto cuando son lesiones graves aunque sucedan en unidad doméstica son lesiones graves no es violencia doméstica yo digo en este tipo podría aplicarse en la mediación porque lo que ha pasado con endurecerlo le prohíben los mecanismos alternativos y ahora en muchos estados lo están haciendo de oficio ahí a quien le pegas es a la víctima le pegas a la víctima o sea si la víctima llega y pone de oficio procede y luego quiere llegar a pedir el perdón a otorgar el perdón así se llama en el derecho penal es ridículo pero bueno le vas a otorgar el perdón a tu agresor y te lo quieres llevar a tu casa lo que van a hacer es acusarte de falsedad de declaración le pegan las víctimas siempre hay que pensar lo que estamos tratando es corregir le pegan realmente a los agresores o le pegan a las víctimas y las mediaciones yo digo no son hay que tener cuidado ahí sobre la mediación tú que me preguntabas la mediación penal no es una mediación comercial ni civil no hay igualdad entre las partes ¿no? o sea la mediación comercial y civil hay igualdad en la penal no es un tipo de mediación los mediadores son distintos de ahí se asume que hay una parte que está desequilibrida por ahí y por eso pueden ser sesiones muy cortas a veces separadas vas tú con el mediador va él con el mediador vas tú hasta lograr fijar el acuerdo luego puedes ir tú con tu psicólogo a muchas veces ha funcionado el poder liberador de decirle me destruiste la vida de hoy con eso y su plan de no se me vuelve a explicar se van mucho más tranquilas que metiendo tipo 6 años al padre de sus hijos con todo el costo económico que eso implica siempre hay que pensar eso ¿a quién le pega? meter a la cárcel a los agresores en violencia familiar le pegan a los niños porque si es el proyecto perfecto pues yo en la cárcel no puedo dar pensión alimenticia no puedo dar nada entonces en eso yo no estoy de acuerdo en la media estoy de nosotros Nueva Zelanda media violencia sexual violación y les ha funcionado muy bien ¿no? porque también decir o sea yo mi cuestionamiento siempre yo por ejemplo a nivel personal no sabría qué hacer con violadores no tengo una postura o sea ahí sí métanos a la cárcel no se me ocurre qué hacer ¿no? pero Nueva Zelanda que tiene mucho tiempo y tiene tres delitos al baño pues pensar tu política criminal es como Yucatán ¿no? cuando yo estaba implementada las cemáticas de justicia penal nos hablan de Yucatán ya tenemos las salas de audiencias hicimos 30 pero ahora no tenemos delincuentes ¿para qué hicimos? no tenían delincuentes construyeron todo un palacio de justicia y nunca se dieron cuenta que no tenían delitos entonces rápido bien inteligentes hicieron su reforma para hacer todo lo demás oral y usar sus salas pero ahí se dieron cuenta o sea esta cosa no quería llegar ahí porque es un tema muy escabroso el mito ahí vamos ya me peleé con todo el mundo esta semana esta cosa de decirles vayan y denuncien ¿no? yo que soy abogada creo que si soy vicky va de ciertas formas de violencia no denunciarían así de fácil no estoy promoviendo sé que no va a pasar nada me va a revisar un ginecólogo que me va a lastimar más para que yo me quiera ir me van a tratar horrible y luego todavía me voy a tener que ir a meter a una sala de audiencias que es así como está ahorita con micrófonos llena de cámaras ¿no? a ver cómo se habla de mi violencia en frente de tres monos con boca no o sea a quien le parezca que eso le recompone algo a la víctima no yo digo no se me ocurre otra cosa hay que lograr castigo el problema es que en Estados Unidos por ejemplo tienen un sistema tan bueno que pueden castigar a un agresor sin que esté la mujer presente pero aquí tienes que llevar semen piel este híjole ¿no? o sea mientras más golpeada mejor porque si no no lo vas a poder probar tenemos un sistema que desconfía de las víctimas nos expulsa no tiene el mismo estándar cuando son hombres para algunas cosas sí pero para otras no en violencia sexual siempre van a desconfiar de nosotros los MPs dicen lo mismo la de mucha es falsa se quiere vengar pues sexo consentido tú estás tú contra el que te violó contra la familia el que te violó contra el ministerio público y probablemente contra el juez yo no debes prefiero invertir mi tiempo en ir a grupos de apoyo atención psicosocial ¿no? trabajar en mí yo no creo que eso sea justo así ¿no? esos sistemas son buenos Nueva Zelanda hace una mediación simpática por separado ¿no? preparan primero a la víctima para que sane y hay un momento de confrontación o sea de que la víctima le diga así te odio se descargue como parte también del proceso de sanación pero bueno ahí tienen tres violaciones al año ¿no? y mucho personal para ponerse a experimentar muy padre esas cosas nosotros no podemos experimentar les digo yo en mi opinión personal me lo he cuestionado miles de veces amigas que han estado en la situación que me han preguntado yo les voy haciendo preguntas ya muchas les he dicho mejor no las arreglamos nosotras ¿no? porque no nos vas a exponer a que no te crean a que trae pruebas a que ¿no? porque así es el sistema de justicia entonces te digo yo mediación sola en la doméstica porque tiene una característica muy particular es entre personas que se quieren el juicio no va a componer nada ahí ese juicio es una a mí esto me daba risa los MFs que llevan el juicio eso es un caso fácil es agresor conocido ¿no? pero ¿qué pasó? la prohibición también tiene que ver antes de que estuviera la prohibición se hizo un estudio en Oaxaca en Nuevo León y Morelos cuando se estaba recién poniendo el sistema este nuevo de los juicios y se dieron cuenta que casualmente todos los casos de mujeres ahí había un uso desmedido eran mandados a mediante ahí sí sin preguntarles era un mecanismo del sistema para expulsar los casos ¿por qué? porque se consideran de segundo nivel no son tan importantes son casos yo o sea les digo yo he sido fiscal son casos muy difíciles uno no va a llevar a juicio nada en la regla del fiscal tú no vas a llevar a juicio nada que puedas perder vas a ser ridículo ¿no? estos casos ahí vas no duermes las pruebas haces tu video tu reconstrucción de los hechos preparas a los testigos ¿no? le inviertes dos meses de trabajo para preparar tu caso y el día de la audiencia te dicen ya ríjate con él ¿no? ya no quiero ir a la audiencia ¿qué haces? o sea a los MPs eso les genera coraje se enojan yo cuando capacito les digo es normal o sea es normal que ustedes se enojen pero usted es funcionario público es como si voy al seguro porque me duele aquí y se enojan porque ¿por qué voy si no tenía apendicitis? pues yo no soy médico para saber pues me tienen que revisar y me tienen que decir es lo mismo uno va ahí esperando que le diagnostiquen su problema de justicia pasa mucho eso y entonces los MPs a veces dicen híjole mejor mecanismos alternativos ya que esté bien decidida ahora sí la llevamos a juicio porque si en un país también ahí hay que tener una cosa que se llama racionalidad penal yo estoy a favor de algunas cosas yo no sabría que hacer con homicidas no sabría que hacer pero incluso en desaparición creo que las penas de 100 años no sirven pena de 100 años por cero probabilidades de detener al agresor ¿cuánto me da? 100 por cero no importa es populismo subjetivo tenemos a mí por ejemplo todas estas cosas nuevas las miradas lascivas yo sé que es muy incómodo la violencia en el espacio público el mensaje es que no podemos caminar seguras pero de ahí a convertirlas en conductas penales cuando tienes un sistema que no puede investigar 40 mil desapariciones sin nuevo formicidio es cargarle demasiado la mano al sistema de justicia no pueden con tanto entonces si los sigues censurando ¿qué van a hacer? desvían la atención en estos casos chiquitos porque es altamente criminalizable mira las lascivas caen jóvenes altamente criminalizables ¿no? o sea la justicia penal criminaliza la pobreza ¿no? es el delito de deportación de los si o sea si tú denuncias de verdad hay estudios sobre esto si tú denuncias una mirada lasciva en el metro van a detener al más moreno ¿no? o al que se vea más joven no les va a importar y tú como pocas veces o cuando te agarran una nalga muchas veces viste pero muchas veces no entonces tú sales y vas al carrito de la denuncia y dices me agarran una nalga ¿no? pues van a agarrar el primer pelado que ahí sea altamente criminalizable porque ahí no es un criminal así funciona el sistema de justicia penal no hay que tener mucho cuidado hay que usarlo tiene que ser última ratio o sea el sistema penal es la última la última o sea se puede usar para lo más grave lo que no sabemos qué hacer lo que no es que en México lo usamos para todo o sea ahora tenemos Veracruz por ejemplo 4.200 desapariciones y la fiscalía más eficaz de todo el estado es gatitos y perritos la de maltrato animal ¿no? dices no puede ser o sea de verdad yo soy adopto gato recojo cuantianimal me encuentro en la calle adoro los animales pero eso no puede ser política ¿sale? ¿alguien más? ay ya a ver si quieren a ver el compañero que me ha preguntado ¿qué tipo de manuales o estrategias se han llevado a cabo para reestructurar la violencia que se ha ejercido en contra de una mujer o qué tipo de si de manuales pueden seguir ya más allá del manual de tortura por ejemplo que quizá no es tan específico en el caso para investigar o para el tratamiento psicomocional ya pues es que es gente experta yo no soy experta en tratamiento psicosocial pero hay gente que hace la comisión mexicana de defensa y promesión de los derechos humanos tiene a Valeria Moscoso que es una de las psicólogas más chidas de este país está Jimena Antillón en fundar está Alejandra Gómez que ya se nos va todas ellas son de la escuela de Carlos Beristay el psicólogo del GIEI del caso de Luchina que él tiene toda una escuela de formación para psicólogos psicólogas y otras profesiones porque yo ya supe que no solo son psicólogos que trabajan con víctimas de actos muy violentos desaparición tortura violencia de género ellos hacen parte del tratamiento y también hacen peritajes para determinar el daño hay muy pocos en el país estamos casi sí 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 de gente que haga este trabajo los que están en las instituciones estatales están perversas sí los de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas por ejemplo con desaparición ahí tienen varios psicólogos desaparición es muy difícil porque no está ni vivo ni muerto si alcanzan a entender eso entonces no hay duelo en psicología se le llama duelo suspendido o sea como que tienes lapsus donde crees que pudiera estar muerto pero luego te dan lapsus que crees que está bien entonces eso es una montaña rusa emocional para los familiares porque además después de la desesperación recurren a los medios a los lectores de cartas esta gente los engaña y les dice sí están en un periodo de tamaño pues de ahí van a buscar muy tremendo hay unos psicólogos ahí honorosos que yo espero que ya no se hayan corrido que buscan forzar el duelo y eso es lo peor que les puede hacer les dice si usted agarra una caja ponga la foto de su hijo la envuelve la entierra no espérate en algunas instituciones hay algunos más la Comisión Nacional de Derechos Humanos también tiene áreas psicosociales digo no todos pero si hemos visto unos casos que dices falta mucho una escuela de formación en ese tema porque no solo hay que saber todas las técnicas psicológicas sino hay que conocer los impactos de las formas de violencia los impactos que tiene una mujer eso es bien parecido los impactos que tiene una mujer que ha sufrido violencia doméstica continua muy grave son idénticos a una persona que ha sufrido tortura en detención presentan el mismo grado de estrés postraumático y síndrome de tortura es para que alcancen es estar en cautiverio básicamente entonces pero falta falta la escuela falta gente que le quiera entrar lo mismo con peritos o sea antropólogos forenses apenas están poniéndose de moda pero sí hay gente haciéndolo y hay ahora unas que están aquí no me acuerdo creo que son de la facultad de psicología que están haciendo todo un trabajo de no sé cómo le llaman pero es como corporal la gente que no puede hablar que queda muy primero hacen todo un trabajo como de psicodanza ¿le llaman? de meses ¿no? hasta que hay algo ahí que destraba y la gente puede hablar de lo que le pasó y ellas son de aquí de la UNAM son muy buenas también ahí tenías tú otra ah sí este es que vengo de otro centro debemos ser presidente de otro que a veces hay como cierta incertidumbre de que las masas no sepan como la ley y que supuestamente eso es beneficioso para el gobierno ajá es muy bien ¿a qué leyes ambigües? sí o sea las leyes ambigües benefician al gobierno no o sea si tú no sabes o sea más allá que sepas hay mucha gente además que no sabe leer hay que tener en cuenta que todavía somos un país donde hay alfabetismo y que la cultura legal no es un tema prioritario las leyes mientras más ambiguas pues le benefician porque tú ¿qué vas a exigir? si no sabes si te toca dos pedazos o tres pedazos de algo es que supuestamente lo que ellos alineaban y eran puros hombres decían que supuestamente beneficia a las víctimas porque los delincuentes no se saben la ley entonces no saben cómo le van ay mi vida no bueno no no o sea las leyes ambigües no benefician a nadie realmente mientras más claras sean todas o sea las de impuestos no estamos hablando solo de leyes penales todas tendrían que ser claras porque uno tiene que tener claro que lo exige el Estado pero tenemos muchas leyes ambigües que superponen cosas tiene el mismo derecho regado en seis nuestro sistema está hecho para eso para que no ejerzamos adecuadamente nuestro derecho no hay un problema de educación legal una pregunta más ejemplificabas con la sentencia de Campo Arbondner el punto está en que típicamente todos estos convenios conferencias internacionales etcétera que han sido suscritas por muchos Estados Unidos no tienen un carácter vinculante en el caso por ejemplo específico de la sentencia de Campo Arbondner ¿cuál es el estatus exactamente? el cumplimiento está para llorar o sea si tienen carácter vinculante bueno ya tenían pero los habíamos hecho mensitos para cumplirlas pero después del varios 910 de la Suprema Corte de Justicia que es la sentencia en la que ellos dicen ¿cómo van a cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Rosendo Radillá? ahí dicen que son obligatorias el cumplimiento al campo al bodonero pasa un momento complicado o sea se han habido avances porque la alerta está protocolo ALBA ya más o menos se mejoró y ya es más o menos conocido pero pues igual no encuentran a las chavas las fiscalías de género digo no todo es malo hay unas que trabajan muy mal pero hay unas que trabajan bastante bien a veces toca un poco de suerte están las fiscalías de género la ley general de acceso muchos de estos programas hay también para combatir otro tipo de violencias en las escuelas ahí va pero el cumplimiento no debe estar bien al 40% lo que le falta a la corte un poco son mecanismos de seguir al cumplimiento así ha mandado durante todos estos años ha mandado y ha preguntado y eso pero eso no hace nada más que mandar oficios no, o sea no hace no le sube del nivel Radilla está también casi toda sin cumplir ahorita están en la tolla buscándolo otra vez en donde lo tenían que haber buscado hace 40 años que desaparecen están ahí yo creo que al 40 cosas buenas que ha dejado es el protocolo ALBA las fiscalías el que se hayan quitado las 72 horas para denunciar una desaparición aunque sabemos que todavía es una práctica frecuente es mentira no hay que esperar ni nada o sea lo que nos indica si alguien está desaparecido es lo que nosotros sentimos ¿sí? o sea si es una persona que es como mi hermana que puede pasar tres días sin contestar el teléfono puede que yo no me preocupe en los tres días pero si es mi amiga la que siempre que todo el tiempo me está mandando ahí al minuto dos me voy a preocupar esas cosas pero está muy bajo el cumplimiento y ya se nos está toda una segunda epidemia de feminicidio yo tengo una pregunta respecto a los peritos ¿hay peritos específicos para casos como feminicidios o algún otro tipo de sí hay peritos dependiendo del tipo de caso nunca confiamos en los de las fiscalías porque nosotros casi todos los casos que llevamos la gente que hace lo que yo litigamos contra el Estado no vamos a permitir un peritaje del Estado entonces siempre conseguimos peritos independientes para feminicidios se suelen depende de que tan difícil te la pongan porque a veces tienes que hasta ofrecer el dictamen pericial de muerte porque te están diciendo que se suicidó es muy común que te digan que se suicidó una mujer Mariana Lima lesbica casi todos los casos han dicho que se suicidaron entonces ahí el primer peritaje va a ser un médico forense para determinar causa de la muerte forma de la muerte y el feminicidio porque a veces cuando no hay tortura estas formas muy visibles que te demuestran la hazaña que les dije hay otras cosas otras causales de género que te indican si es feminicidio muchas de esas son muy difíciles de probar porque son antropológicas o sea lo que se hace es un dictamen antropológico de pues si había una relación violenta celotipia porque cuando no hay marcas visibles te tienes que ir por las que son subjetivas en los abogados le llamamos elementos subjetivos y ahí vas a tener que presentar para desaparición siempre acá vamos en genética forense arqueología forense paisaje forense un montón de cosas para las cosas clandestinas dependiendo del caso pero para los de género casi siempre son médicos psicológicos de daño para determinar el daño a la familia si hay hijos sobre todo y los antropológicos de género y hay peritas especializadas también hay muy pocas en el país las oficiales no son malas pero no confiamos en ella no en ellos porque ya no se han falseado pero si además tengo entendido que se ha dicho que se hace mal todos los médicos están muy bien de verdad ella está estudiando por eso pobrecita que se vaya dependiente dile que digo yo ahí se va a ganar dinero vuelva a ser perito en tres minutos con un curso por correspondencia como si no requiriera estudiar una disciplina dura ¿alguien más? allá migración ¿migración? ¿migración? es la disciplina derivada del finanzo que a través de los grandes que la trata entonces que ya sabemos que es un punto de vista que esta es una de todos los mexicanos para la empresa para cerrar unidos porque tengo un sentido que se articuló la de la historia que es un carrerón si es una iniciativa eso da un incentivo que además es algo que hay los incentivos monetarios y ese impulso que estuvo trabajando en el mundo en la patrulla estamos en esos casos que creaban los delitos para jugar las necesidades después de ahí estuvimos moviendo el proceso migratorio ya no se lleva por el 3 ya no se hagan la universidad pero ya está exodus ¿qué está haciendo para en la agenda nacional no 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 están haciendo nada están jugando las vencidas con Trump eso están haciendo o sea ahorita no sé si supieron pero bueno cerró la frontera y me dicen varios amigos que viven allá que ha estado o sea nos están poniendo nerviosos hay filas de carros pero bueno lo que está jugando a las vencidas es que no los va a dejar pasar entonces están jugando a las vencidas porque Brad le creyó y por creerle dejó pasar a las últimas tres caravanas yo estoy totalmente yo una posición o sea yo siempre creo que ninguna persona es ilegal esa es mi postura esta gente de verdad sus países o sea si el nuestro está gacho en sus países ya literal no se puede vivir si no eres rico porque en Honduras no hay libertad de tránsito no puedes salir a la calle si eres rico puedes ir a una plaza comercial y esa es la diversión de la gente que vive en Honduras ir a un mall a dar vueltas como güey porque no puedes estar en la calle no se puede vivir pero tampoco sé qué vamos a hacer o sea la verdad es que digo chido que vengan pero qué vamos a hacer o sea de pronto son ocho mil de pronto van a ser quince mil de pronto qué vamos a hacer porque no los podemos tener como los tenemos o sea eso es tenerlos en albergues digo basta ver lo que pasó en Haití o sea este tipo de campamentos son lugar perfecto para violencia sexual de entrada no o sea es lo de Haití fue tremendo entonces qué vamos a hacer dejar ahí que se violen maten y todo ya nadie se va a hacer cargo algo tenemos que hacer o ya de plano lo regularizamos y que se pongan a competir por chamba se enoje quien se enoje pero esto no es sostenible y van a seguir llegando o sea el éxodo migrante ya se convirtió en una forma de protesta pero además es como no es seguro ir en camión es su forma de moverse en marabunta eso los hace seguros y fuertes y entonces van a seguir llegando ¿no? no, no estamos haciendo nada no se ha definido la política es una más fácil y ahora a ver qué dice el señor anaranjado ese el presidente de los Estados Unidos de Norte ¿alguien más? quería saber si nos puede explicar un protocolo de Alba un protocolo de búsqueda parte de la premisa que las autoridades nunca nos van a buscar ¿no? entonces lo que le dice es una serie de pasos que han demostrado ser más eficaces ante desapariciones de mujeres hay un mito y lo he visto en fiscalías muy seguido que casi siempre que desaparece una mujer creemos que es trata y no es cierto algunas veces sí es trata pero otras veces no muchas veces el seguir los casos por trata nos hace perder muchísimo tiempo y resulta que muchos de esos casos son domicilios es el esposo el novio que se la llevó y la enterró por ahí hasta que no se encuentre la idea es esto es que se despliegue se haga un despliegue rápido territorial de policía se localice de volada tu teléfono para intervenir o para geolocalizarlo y una serie de acciones que tiene que desplegar dependiendo del tipo de caso la autoridad para localizarte como en la trata si es muy frecuente este va combinando porque como al inicio no puede que no sepas va combinando medidas trata es muy frecuente que las saquen y sacándolas del país no las vuelves a ver entonces protocolo ALBA también manda alertas a las fronteras con tu foto sacó la foto mandó una alerta no la dejen pasar fronteras centrales camioneras no funciona como debería pero en algunos casos ha funcionado por eso hay que saber la existencia de estos protocolos porque luego la autoridad no los conoce entonces tú le tienes que decir tiene que implicar esa cosa es parecido a la alerta AMBER la alerta AMBER es de niños que también implica eso se cierran fronteras se avisa a las centrales carreteras se avisa a otros países porque los niños son casi siempre robados para vendérselos a parejas de países ricos que prefieren comprar niños en países pobres que seguir sus trámites de adopción eso es lo que puede estar pasando en México las hipótesis de tráfico de órganos en la película uno no puede traer un órgano en una hielera pero eso sí tiene mucho hay el mercado ahora lo que hay que dar es quiénes quiénes están comprando niños mexicanos porque eso sería muy importante para terminar con se están robando muchísimo dinero ahorita creo que es lo más alto niños y mujeres muy jóvenes entonces esos son los protocolos hay otro que se llama protocolo plata que es para las personas adultas mayores que muchas veces ella sí no es desaparecida sino que a veces como no tienen tienen problemas de memoria se pierden y no saben volver a casa hay un protocolo para eso también porque también hay que buscarlos porque pueden ser víctimas de un delito o sea los pueden asaltar los pueden hay que buscarlos y ALBA bueno hay un protocolo de búsqueda más general y el Estado de México tiene Odisea que es de mujeres que pues como podrán ver sirve un montón ¿no? sí pero bueno eso es son los protocolos esos están en la página o sea ustedes busquen protocolo ALBA y les va a salir de ahí dicen los pasos a seguir para hacer una una búsqueda sirve saber esas cosas a veces ya chequen por ahí hace un momento mencionó que ya no se debían esperar 32 horas para levantar la denuncia con desaparición ¿qué podemos hacer si alguna persona cercana a nosotros desaparece queremos decir obligar a la ley que inmediatamente nos ponga la denuncia pero nos dice no tenemos que esperar 32 horas porque sé que muchas veces pasa o sea que muchas veces las autoridades son negligentes cuando se trata de la denuncia de desaparición sobre todo de mujeres bajo la premisa de Adesma con el novio siempre y a los hombres también siempre andan de parrada como ciudadanos y ciudadanas ¿qué podemos hacer ante las autoridades ante la diligencia que tienen a buscar nuestras personas? sí mira las 72 horas son problemáticas de explicar porque sí tienen una razón de ser ¿no? lo que pasa es que se acabó haciendo mal uso de ellas antes no teníamos celulares no vivíamos tan conectados y a veces pues la gente viajaba y 72 horas era más o menos lo que tardaba sin preocuparse antes ¿no? o sea más o menos ahora ya con estas cositas pues a veces sí yo a mí me pasa o sea para ejemplo a mí ni no no hay idea que yo no publico en Facebook ya me pasó algo porque esas cosas nos permiten saber hay que insistirles la ley nueva es la ley general contra la desaparición que obliga a iniciar pero ahora tenemos una nueva instancia que es más rápida que las historias que se llama Comisión Nacional de Busquero de personas desaparecidas les voy a dedicar el teléfono porque si quiero que lo hagan todo eso es para emergencias si una desaparece alguien tiene que llamar a ese número para decir que alguien desapareció 55 13 09 9024 Comisión Nacional de Busquera ahí se reportan las desapariciones es un celular que está 24 7 y hay una guardia siempre hay que insistir un poco y te digo sirven estas cosas si te dicen que no te pueden tomar la denuncia les dices que la ley general obliga a tomarla hay casos en los que efectivamente mejor llamar a la comisión las fiscalías investigan delitos hay muchos tipos de desaparición depende por eso es importante saber un poquito hay una desaparición que es la más difícil que es cuando la persona salió y no volvió y esas son las que decimos se los trago la tierra salió a comprar cigarros salió a ir a la tienda y no regresó esas son horribles horribles ¿no? porque justo esas son las que o sea el fiscal con justa razón te va a decir es que yo no puedo abrir una tarjeta porque yo no sé si sea comisión hay mejor a la comisión de búsqueda ¿no? pero en las que si hay que pedir que te la abren así porque ya sabes que se cometió el delitos cuando tu presencia es que lo suben oficial o no oficial donde hay testigos y viste un levantón viste el interparo ¿no? ahí ya hay un delito y ahí te tienen que abrir la tarjeta al minuto 1 y ponerse a retirar porque viste que solo tú no tienes o si te llevó una petición de rescate que lo tienen y te mandan una foto allá hay un delito te digo las más difíciles las fronteras unasas de salió no sabemos ¿no? no sabemos cómo está y pasan las horas y luego si te comien no te envías no sabes qué pasó esas son las más feas de todo porque justo no sabes qué les pasó y entonces ahí sí lo se ve pues te lo dice ay seguro tiene otra eso hace entonces ahí sí tienes que gritar y poner quejas para que te tomen la denuncia ahora con la nueva ley lo que hicimos fue una trampita antes se hace cuenta que te tenías que esperar a las 72 para que te tomaran la denuncia ahora inician la búsqueda las comisiones de búsqueda pero si para las 72 no aparece haya datos sobre un delito no tiene que abrir una carpeta hay una presunción de desaparecer se las volvemos para decir mientras no busca la comisión de búsqueda y si en 72 horas no aparece aunque te dijo que iba por unas chuelas hay una presunción de que le pasó porque el país está muy pequeño pero desgraciadamente todavía hay gente que sigue aplicando esa de me voy y no le aviso a mi mamá para que no lo hagan me han tocado un montón de casos que nos ponemos como locos a buscar y luego así de ay una de un borracho y pues eso es taracho porque si hay personas que si están siendo víctimas del delito y luego se desplega un montón de fuerza de tarea para buscar borrachos para que no se lo hagan a sus mamás nunca ni a sus novias ni a nadie ni a sus novios ¿sale? pues listo cualquier cosa mi correo si quieren lectura si eso es volga los voy a escribir aquí porque mi mamá cometió un poco extraño a ver si los voy a derotar para que no minúscula perdón es que sale aquí automático porque es muy correcto para escribir ahí está volga.pina con n arroba flaxo además me dicen que me vieron aquí ya para buscarnos tengo 50 alumnos de un grupo 30 de otro eso es el libro pero lo que necesitan pero lo que necesitan es que lectura sentencias y esas cosas les puedo compartir ¿vale? ¿vale? gracias 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 aplausos 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 Gracias por ver el video